Asesinan a un joven delante de su novia para robarle la moto Le dispararon a quemar ropa y se fugaron Estamos trabajando en vivo y en directo, allí está Ale Pueblas Ale, te escuchamos, buenas tardes Dani, ¿cómo te damos? Buenas tardes, como bien decías, los vecinos reunidos reclamando seguridad, un robo cada 9 horas en esta localidad donde ya obviamente están hartos, están cansados Mirá, justo podemos ver una patrulla urbana recorriendo el lugar pero de nada sirve, porque obviamente los vecinos se sienten inseguros tienen miedo de salir a la calle Mirá, si ven más lejos, ahí vamos con la gente Enfrente mío, mirá cómo está el alambrado de esta casa Fijate cómo tiene que vivir la gente Mirá el alambre de pú arriba de la medianera, pedazos de botella todas las casas enrejadas, los vecinos enrejados y a este joven, que como bien veías en el video le pegan un tiro para robarle la moto ¿Cómo te va? Buenas tardes, se autoconvocaron para reclamar seguridad Sí, sí, ya venimos desde hace muchos años reclamando por la seguridad con todos los vecinos, pero bueno, lamentablemente ya ayer tuvimos ya el colmo, la cuarta víctima que ya va de un año que ya tenemos la cuarta víctima de un asesinato ¿Cómo se vive así? No, ya no se puede, no se puede ni salir con los chicos en la vereda, tenemos mucho miedo vivimos como encarcelados prácticamente así que bueno, este muchacho y tenemos... ¿No te robaron en el último tiempo? Sí, 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 nos han robado, nos han entrado en las casas así que bueno, pero lo que más corre acá el tema de los vehículos, de los autos, es fuertísimo o sea, lo que es el tema de motochorro y venimos con todos los vecinos luchando ¿Tu nombre? Ariel Saracho Te escucha Dani Ariel Saracho para que puedas dialogar con él obviamente se encargó también de juntarse con los vecinos para reclamar seguridad pero están cansados de vivir robados, Dani ¿Cómo te va, Ariel? Dani Greschel, te saludo, gracias por estos minutos Te pregunto, ¿la solución son más efectivos, más policía o entendés que es otra la solución para combatir la delincuencia, la inseguridad? No, no, no La solución que necesitamos acá en el barrio que venimos pidiendo ya como recién reiteraba que ya sea el control que sea más excesivo o sea, que sea más cantidad de vehículos más rondines, más vueltas que hagan operativos, sorpresas no solo un lugar y que la gente vaya o sea, que los malvivientes vayan escondiéndose por otras esquinas sino simplemente que sean en lugares sorpresas y bueno, con mucha más cantidad hoy contamos con 18 patrulleros bueno, no hay tanta cantidad de patrulleros bueno, necesitamos que haya más patrulleros más gente en el barrio patrulleros, policías caminando ya no se puede esto ya es prácticamente ¿Cómo fue este hecho? Con perdón, con la matanza ¿Cómo fue este último hecho? Hablaste de cuatro víctimas fatales pero este último, ¿cómo fue? Sí, sí el último, bueno, venía él de buscar a su señora de su trabajo bueno, lamentablemente lo intersectaron acá en lo que es La Piedad y Vilecedor Boldán y bueno, lo encerraron con la moto lo dispararon y el muchacho cae arriba de la... abajo de la moto y bueno, ahí sin piedad sin piedad esta gente agarró en la moto se la llevaron estando su novia ahí herida también mirando a su novia como estaba agonizando su novio y bueno, y ella se quedó ahí ¿A ella le disparan o no? Gracias a ese dedo que ella tampoco no, no, no a ella no le lograron hacer nada pero sí a él, bueno, automáticamente que fue casi al instante la muerte Pará, tengo el video tenemos el video este es el momento en donde este hombre ¿39 años? 39 años exactamente Sí, Hernán iba con la novia de noche yo no sé si el horario es justamente a la tarde noche o de madrugada no lo tengo en el video no lo llego a ver 21 horas más o menos 21 horas exacto veo que lo encierran ¿no? de alguna manera los delincuentes lo encierran los motoyorros lo encierran él cae yo no veo una resistencia por parte de este hombre que iba manejando la moto no hay yo no la veo una resistencia no hay resistencia lo que me lleva a mí a pensar es que o le disparan cuando él está manejando o le disparan cuando está tirado en el piso no sé vos qué información tenés yo la información que tengo que aparentemente como según decían la anterior gente que estaban cuando lo sucedió que le habían tirado andando correcto y bueno sin piedad ah pará pará entonces interpreto bien la imagen perdón porque tenía esta duda por eso la comparto con vos claro claro tenía la duda si le disparan cuando cae y pierde el control de la moto o pierde el control de la moto por el disparo recibido exacto es la segunda opción le disparan él cae ya sin vida prácticamente exactamente y ahí queda en el lugar bueno lamentablemente y no es este sino también teníamos un ya van cuatro en un año en un año en la misma zona cuatro en un año en la misma zona sí a Jesús Pavón bueno recibió un palazo en la cabeza donde le partieron el cráneo para robarle la moto y bueno lamentablemente el muchacho perdió medio cerebro bueno y lo enteramos hace poco donde el muchacho perdió la vida dejando su familia sin un papá y bueno y la moto no se la llevaron al final la moto quedó ahí porque no la supieron manejar después continuamos con Mauro Prieto donde el muchacho venía hace cuatro días que tenía la moto y le había comprado hace poquito con esfuerzo tanto trabajo bueno se iba a jugar la pelota acá no más cerca de la reja y bueno lo cruzan en la calle y bueno lo intercepta con dos disparos una en la espalda y una en la cuella donde tiene la muerte automáticamente la moto tampoco se la llevan y bueno y este último que tenemos ahora de Albano que bueno la última víctima que tuvimos en la reja lo único que pedimos es que por favor los vecinos estamos pidiendo caminar tranquilos en las calles estamos pidiendo estar tranquilos sentados en la vereda poder ir a comprar tranquilo hay gente que se levanta a las 3 de la mañana para tomar el colectivo en diferentes zonas acá que es una zona de Boca y Lobo yo te entiendo yo hasta hace un mes salía a las 4 de la mañana de mi casa me iba caminando hasta la estación tomaba el tren a las 4 y media y me venía me tomaba el 33 en retiro para ahorrar producto de la inseguridad a veces uno tiene que sacar el autito y gastar un poquito más para evitar salir de madrugada ahora esto pasa en todos lados o sea no es propio de un lugar pasa en todos lados y la gente el reclamo es el mismo que está haciendo este hombre escúchenos denos seguridad presten atención combatan la delincuencia hagan más recorridos contra los sorpresivos digo de alguna manera es lo que pedimos ¿qué dije yo recién? ¿qué dije yo hace 20 minutos? dije lo mismo sin saber lo que iba a decir este hombre correcto bien es la sensación que tengo cuando hablo con la gente dale te sigo escuchando dale 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 bueno y el tema es este así que bueno nosotros venimos hace muchos años pidiendo apertura de algunas calles iluminaria para que puedan circular bien los vecinos porque como te decía a las 3 de la mañana van a tomar el colectivo tienen que ir con sus familiares amigos quien sea para que los acompañen no les peguen un tiro no los maten no los asalten el sábado pasado tuvimos otro caso bueno donde no lamentamos una vida pero si lamentamos recordame tu nombre recordame tu nombre que me olvide perdoname yo soy Ariel Saracho del barrio Santa Julia de Arreja Moreno el objetivo siempre son las motos Ariel o por ejemplo el robo es objetivo son motos 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 siempre motos acá tenés el objetivo prácticamente lo que más hay acá es moto y te estaba por contar el sábado pasado que hubo un tema de una bicicleta de una señora que salía del chino donde dos muchachos lo interceptaron en una moto levantaron un ladrillo del piso y le partieron la cabeza para sacar la bicicleta esto pasó acá a dos cuadras en Storny y muchas otras cosas más que te quedás sin palabras ahora bueno que se yo viste que hacemos ponemos un patrocino en cada esquina la solución es tener un patrocino cada dos manzanas no sé porque a mí me parece que la solución pasa por otro lado no sé qué pensás Miguel Ariel no te vayas ¿qué pensás? ¿por dónde puede pasar la solución? las soluciones vos tenés dos tipos de soluciones las que planteó hace un rato Sergio Berni son soluciones que demoran demasiado que tienen que ver con soluciones integrales para terminar o bajar el nivel de marginalidad lo que necesitas son soluciones que de alguna manera paren un poco con la emergencia de seguridad vos fijate que empieza a aumentar este fenómeno de asesinar a la persona quema ropa directamente para robar la moto ya ocurrió en otros casos no es que es una situación de resistencia van directamente a matar para robar y después esa moto la terminan usando para seguir cometiendo delitos entonces son herramientas que usan para cometer delitos evidentemente en algunos de los casos porque nosotros como vemos Ariel seguramente tendrá la misma información y los vecinos que están atrás también acompañarán el mismo concepto te matan y ni siquiera te roban la moto en algunos casos es así es irracional lo que hacen porque tu vida no vale nada en definitiva para los delincuentes pero vos fijate que son los que la gente que tiene menos recursos es la que sufre esto porque el que tiene una moto es porque usa la moto y no usa un auto pero pará 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 a ver si me es correcto lo que tengo como información Ariel te pregunto a este último hombre al que asesinaron había comprado la moto hace muy poco del seguro que había cobrado por la moto anterior que la habían robado es decir ya le habían robado una moto cobró el seguro compró otra moto y ahora le robaron la vida claro es uno de los dichos que habían dicho que había cobrado un seguro para comprarse la moto y bueno ya anteriormente ya le había robado otra pero más de ahí ya no sabemos lo que sí sabemos es que lo que más necesitamos le vuelvo a reiterar es seguridad urgente patrulleros en todas las esquinas gente caminando patrulleros caminando policías caminando y si es posible traigan si es posible traigan gendarmería porque nosotros también tenemos hijos no tenemos hijos gendarmería la gente parece o tengo la sensación gendarmería tiene que salir a la calle la sensación que tengo es que la gente le cree o tiene más confianza en gendarmería que en la policía de la provincia de Buenos Aires y que cree que no alcanza con la buena herencia o por lo menos ve que no alcanza con la buena herencia y se traigan a una fuerza federal ya que la policía federal se va a Rosario aunque no hay buenos resultados tráiganme gendarmería Dani lo que vos decías lo dijo el padre del chico que como le habían robado ya una moto él hasta ya le pedía que venda la moto que deje de usar una moto ya le habían robado una moto anterior mirá si te pones a hablar con la gente Ariel tenés pibes Ariel tenés hijos tenés hijos sí tengo tres tenés tres alguno ya es mayor de edad tiene más de 18 sí tengo mayor de edad que justamente ayer cuando estaba desesperado me vine corriendo de mi casa no 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 y si viene tu pibe pero para Ariel para seguime viene tu pibe no sé si labura estudia o está buscando trabajo viene tu pibe vamos a suponer que ahorró unos pesitos me quiero dar un gusto papá che viejo me acompañás a elegir una moto vos les das el ok se lo permitís o le decís no pará no moto no no yo no se lo permito no no yo no se lo permito no 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 moto no se lo permito a mi hijo no 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 lo quiero vivo lo quiero vivo a mi hijo lo quiero vivo así como quieren vivo cada hijo cada hijo de mi vecino lo quieren vivo a los hijos y cómo haces con tus pibes Ariel porque yo te digo en mi caso la verdad que yo los fines de semana no duermo yo tengo uno que tiene 20 otro que tiene 24 uno ya es hombrecito el otro está entrando dejando la adolescencia y salen se reúnen con los amigos yo no duermo mi señora no duerme estamos atentos a lo que pueda pasar incluso te digo prefiero llevarlo e ir a buscar como si tuvieran 13, 14 años se dan cuenta de donde llega la mente el miedo el temor es exactamente lo que yo hago ¿cómo Ariel? es exactamente lo que yo hago yo a mis hijos no los dejo ellos no salen a bailar yo los llevo yo a donde tengan que ir mi hija entre las 7 de la mañana todos los días la tengo que llevar a mi hija a mi hijo no me importa la hora que sea pero yo los tengo que llevar yo nunca los dejo salir caminando solo así como hace cada vecino que tenemos acá en el barrio de la reja cada vecino acompaña a sus hijos para ir a la escuela por miedo no solo de que los roben sino porque ya nomás de maldad lo apuñan en maldad nomás de satisfacerse esta gente bien acá tocaste un punto muy importante la maldad esto de te voy a robar la moto pero como te resististe ahora yo te voy a dejar quizás una herida o quizás te mata la maldad pura yo tengo una idea y por ahí para muchos puedo estar equivocado no sé si hay mensajes si la gente está de acuerdo o no yo creo que no les importa absolutamente nada la vida nuestra así tengan 18 la policía acá no les importa la vida de ciudadano común y corriente a donde estás vos o en cualquier punto del país cuando tienen que salir a robar y si uno se resiste y por ahí en algunos casos como claro no te resistís pero no tenés un mango en la billetera porque no tenés un peso y por ahí viste te pegan un tiro o un puntazo por matarte simplemente porque no tenés nada por ser humilde pobre cómo no vas a tener plata che exactamente es lo que pasa es muy complejo y a veces si tenés algo te matan igual es así y es en todo lado es en Moreno en todos los distritos en todos los distritos está pasando esto ya no damos más con esto más en la reja ahora que se convirtió con perdón con la matanza no estamos apareciendo en la matanza ya bueno no tengo estadísticas eso es una olvidada no tengo estadísticas acá venimos gente con familia no tengo estadísticas ahora recién Bernie dijo que no se solucionaba con más policías vos como vecino que le decís al ministro de seguridad de la provincia lo único que le pido que por favor piensen en nuestros hijos que piensen en nuestra familia que manden más patrulleros que manden más recursos para lo que es la policía que manden gente que camina a la calle que manden la brigada que saquen gendarmería a la calle ya está queremos caminar tranquilo bueno gendarmería no depende de Bernie no vamos a decir gendarmería no depende de Bernie ahora yo repaso el plan de inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires Ariel y cuando uno repasa detalles números no estadísticas inversión plata entiéndase patrulleros cámaras de seguridad operativos y demás la verdad que hay una inversión por parte de la provincia de Buenos Aires la pregunta es si alcanza o no alcanza justamente esa inversión y hasta dónde tendría que invertirse para justamente combatir la inseguridad y que sea positivo el resultado porque cada municipio en la provincia de Buenos Aires es enorme él nombró la matanza podemos nombrar cualquiera todos los municipios son enormes alcanza la policía que tiene cada municipio bueno Moreno somos 500.000 personas ¿cuántos son? 500.000 personas somos 500.000 habitantes y en la reja somos 50.000 sí Ariel ¿cómo crees que se puede combatir a los motochorros que son un fenómeno cada vez más fuerte en el delito? y yo diría con un operativo sorpresa que ven dos muchachos en moto abajo así nomás de una porque los policías ellos ven que pasan los muchachos pero pasan desapercibidos esta gente porque cuando hayan los controles ellos van por todas las esquinas se escapan por atrás o sea que pasan enfrente de ellos o sea son muy muy activos esta gente o sea no son gente común son gente active que toda la vida se dedicaron a esto ¿y vos qué ves? que los delincuentes que roban motos o los mal llamados comúnmente llamados motochorros ¿son muchos pibes? ¿son jóvenes la mayoría o no? yo no veo que el delincuente mayor de 30 se dedique a robar motos lo veo como un delito de menor Deni corregime si no es así vos tenés estadística Deni perdoname sí es una generalmente sí es de menor o sea de menores estás diciendo Deni sí porque aparte es más fácil y es la verdad que un delito dentro de todo menor porque uno sale como con encubrimiento el otro como robo o las que están en la calle es hurto entonces es como más fácil pero bueno lo cierto es que bueno es muy común lo que pasa es que quizás lo que sí sea necesario es por lo menos probar ¿no? o sea no sabemos si la solución es poniendo más prevención pero por lo menos intentémoslo de alguna manera bueno sí intentarlo no nos cuesta nada en realidad nos cuesta plata pero estaría bien que la plata ante la situación que vivimos en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad intentar no cuesta nada busquemos soluciones dale no te vayas Ariel que está interesante la charla y tengo algo para reflexionar de algo que dijiste te digo algo que me llega a través de un policía que nos dice mira en la provincia de Buenos Aires la estadística baja pero los robos aumentan lo que pasa es que no tomamos tantas denuncias dice ¿y por qué no tomamos tantas denuncias? o sea fíjate esto ¿no? de que le dicen no, no, no no tenés que hacer la denuncia o no tenemos sistema entonces no te toman la denuncia o directamente la víctima está cansada de hacer la denuncia y no se preocupa directamente y no va a la comisaría para hacer una denuncia entonces claro la estadística baja pero en realidad los robos no o sea si me dejo llevar por las denuncias la estadística baja si me dejo llevar por los hechos reales la estadística se va para arriba como el dólar Miguel ¿sabés Ariel? dijiste algo muy importante que Miguel Ponce de León me lo acaba de marcar en el momento que dijo 12 motos pueden ser motochorros y nos miramos realmente vos entendiste lo mismo que yo Miguel dale interesante lo ve el vecino común y corriente como lo ve la policía dale Miguel no, además Ariel lo que plantea es si van si siempre los robos de los motochorros son de dos personas no se puede hacer algo para controlarlos de otra forma no hay algo distinto para hacer con dos personas que van de a dos en una situación que puede llegar a ser por lo menos sospechosa de delictiva vos Ariel crees que cuando van dos en moto se los puede hay que controlarlos más qué es lo que propone vos o qué crees vos que hay que hacer claro eso es lo que más necesitamos nosotros que es lo que ven dos tipos de moto dos flacos de moto con cajito abajo por más que salgan de trabajar nosotros no sabemos quién está ahí atrás porque acá tenés gente que viene bien vestida hasta con traje te saben robar en la moto para que vos no te des cuenta acá tiene que salir la policía cuando ven hay un flaco con una moto con dos tipos arriba pararlo y sacar a ver y averiguar qué hace dónde va qué quiere y bueno es la única manera de empezar a competir no de verlos pasar porque ahora es el momento a partir de la nueve de la noche ya empieza acá en cualquier momento vas a escuchar tiros vas a escuchar que empiezan a gritar del otro lado gente que sale corriendo no esta es una zona bastante áspera no es que además los tenés que acorralar porque si al delincuente vos le vas ejerciendo en distintas zonas controles 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 por lo menos ve que se le va a complicar y se le va a hacer más dificultoso el delito sí pero acá está el secreto que recién lo decían los vecinos y también los repartidores en la lo que fue posterior a la reunión con Bernie los controles tienen que ser sorpresivos claro porque si vos tenés un control en un cruce de avenidas en un puesto fijo no sirve los delincuentes se van a dar cuenta parece hasta estúpido lo que estoy diciendo pero lo tengo que mencionar porque realmente pasa la verdad que de otro lado dirás che lo que está diciendo el negro Gretchen es una estupidez una boludez grande como una casa no me hace falta que me lo diga un periodista en televisión me doy cuenta pero lo digo porque lo veo o sea si van a hacer controles si van a hacer trabajos de prevención que sea sorpresivo vayan cambiando en los barrios también se roban no únicamente en la zona comercial entonces tiene que ser sorpresivo que vaya rotando para que el delincuente el motochorro esté inseguro a la hora de atacar sabiendo sin saber dónde va a estar el operativo que sepa que en cualquier momento lo van a controlar si el fin de semana van a hacer un operativo porque hay mucha gente más alcoholizada y algunos piensan en recaudar no estoy hablando de este caso puntual hablo en general que se entienda hagan varios operativos al mismo tiempo ¿se entiende? o a lo largo de la noche vayan cambiando rotando digo qué sé yo aporta una idea por ahí sirve dale Ariel te escucho te cuento lo último porque hay muchos vecinos que quieren hablar mañana 10.30 de la mañana nosotros vamos a hacer una reunión con todos los vecinos en la escuela técnica 4 donde va a venir el noticiero Morena Noticias por el tema de vandalismo que tenemos en todas las escuelas también donde rompieron todas las cámaras robaron aire acondicionado robaron calefacciones robaron las mesas y lo que no roban rompen así que mañana estamos convocando a los vecinos que también vamos a ir a luchar por la escuela para que también manden seguridad ahí también ya está y acá en Moreno en la reja ya van 4 muertes cuántas muertes más tenemos que esperar así que este es el último que les digo así los vecinos también quieren hablar bueno dale 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 Ariel te agradezco la gentileza Alex seguí hablando vos con los vecinos dale 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 bien ahí los vecinos aplauden obviamente maestro estás cansado de la inseguridad si claro yo trabajo a las 11 de la noche salgo y también vengo por esta calle justamente ¿es a pie por acá? no vengo en moto ¿en moto? en moto ¿cómo es andar en moto por acá? no tenés que estar son valientes vení un te cruza uno de frente y ya tenés miedo ya estás a la vas mirando a la defensiva en todo el trayecto tenés que ir mirando no podés distraerte un minuto ¿tu nombre? Alberto Dani te escucha Alberto para que puedas dialogar con él gracias Ale Alberto ¿cómo tenés moto todavía? independientemente del lugar donde vivís digo pero yo me pregunto ¿cómo tenés una moto y salís de noche? ya escuchar que detrás tuyo o quizás por delante estés a punto de cruzarte con otra moto y viste el miedo te inunda el alma el cuerpo querido amigo no seguro seguro pero bueno yo vengo de trabajar salgo a esa hora y como vivo cerca acá de la zona casualmente le contaba acá que yo paso por esta calle todos los días a las 11 de la noche te podía haber tocado a vos querés decir y bueno le tocó a este hombre el 39 pero te pudo haber tocado a vos claro por supuesto y no se te pasó por la cabeza yo sé que la usás para ir a laburar viste pero no se te pasó por la cabeza digo che no salgo más la vendo la vendo y no sé si podré comprarme un autito o no tengo idea pero digo no se te pasó por la cabeza desprenderte de la moto muchas veces quise vender la moto muchas veces pero es la única movilidad que tengo pará quiero decir algo que se entienda porque del otro lado van a decir che Nero la solución no es que venda la moto se compró la moto con esfuerzo con laburo para poder tener algo propio algo que lo ayude a trasladarse la solución no es la venta de la moto ya lo sé simplemente es una pregunta porque si no del otro lado van a decir mirá viste yo lo que pregunto en base a lo que pasa en realidad por eso y la respuesta ¿cómo fue? si se me pasó por la cabeza vender la moto dale dale Alberto te sigo escuchando si si bueno lo que pasa es que yo vivo cerca y póngale que yo venda la moto tengo que venir caminando y también te roban caminando o sea es lo mismo si no es la movilidad sino la inseguridad que hay acá en el barrio Alberto y es menos peligroso o más peligroso si vas caminando o en moto a la hora que te vayan a robar digo yo creo que no no hay horario acá acá han robado al mediodía acá una maestra de una escuela baja una moto dame el celular sí los chicos ahora es tierra de esto es tierra de nadie van armados cuando te roban últimamente está pasando muchas cosas mirá 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 muchos salen armados que decías no le preguntaba si van armados o algunos porque algunos toman la precaución de hacer un robo piraña y evitar ir con el arma porque saben que después la pena es mayor en este caso van armados como son estos robos si no siempre andan armados ellos por supuesto vienen con con armas algún cuchillo o como son dos siempre viste para te cambio la pregunta Alberto te cambio la pregunta y seguimos hablando con más vecinos Ale vos salís armado cuando vas a laburar o cuando venís de trabajo o tenés que salir con tu señora con algún familiar no porque nosotros no tenemos esa cultura de salir no nos han enseñado eso a nosotros nosotros vamos a trabajar y venimos a nuestras casas y queremos ver los hijos y nada más es cierto a mí tampoco me han enseñado la cultura de salir armados yo creo que muchos tampoco le han enseñado esta cultura ahora muchas personas deciden sí 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 tomar precauciones pero fijate la cultura de la nosotros nos enseñaron a laburar es una realidad a mí también me enseñaron ¿sabés qué me dijeron mi viejo? vos tenés que estudiar y laburar y si te tenés que levantar a las 4 de la mañana para salir a laburar y volver a las 9 de la noche y ganarte el mango hacelo sacrificio el mérito viste que algunos están en contra del mérito bueno no el mérito sí sirve bueno sí sirve dale te sigo escuchando dale tu nombre Eduardo Jiménez ¿qué es lo que te pasó a vos? la policía no puede ser que lo mirá ahí pasó por Ruggiero ahí pasó firmale firmale por Ruggiero firmale 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 justo aparecieron los crotos tiene no puede ser que un vecino tiene que saltar de la reja tirar la bicicleta escúchame tirar la bicicleta saltar la reja para salvarte la moneda que tiene en el bolsillo el celular no sé qué fue a comprar ¿a vos te robaron? a mi vecino al frente de mi casa la fanana y viene con una moto dobla la moto y le dice dame la bicicleta dame la plata el tipo se salta la reja se rompe toda la costilla salta se tira al otro lado la casa tira la bicicleta afuera prefiere la bicicleta y no la vida qué porquería de mierda que te moreno igual bueno estamos bien gracias maestro seguimos hablando seguimos hablando con los vecinos a mi me quisieron robar la bicicleta hace muy pocos días me corrieron seis pibes me corrieron seis pibes seis pibes acá no muy lejos de acá seis pibes me corrieron para me tiraron un batallazo en la cabeza no me dieron logré escapar que me metía dentro de una gomería hoy mi hija me pidió una bicicleta le dije que no se la puedo comprar porque si dejamos los chicos afuera en la calle es un peligro viven pasando los chorros que escapan pero de atrás no hay ningún patrullero que los corre tu nombre maestro Luis escucha Luis Dani para que puedas elevar con él hace días casi lo matan para robarle la bicicleta la bicicleta la tengo guardada no la puedo usar más no la quiero usar más el sábado a mí te habla Dani escuchalo hola Dani Rechel te saluda ¿cómo te va Luis? gracias por estos minutos ¿qué tal Dani? te habla Luis no puede ser que nos compremos una sencilla y humilde bicicleta y no podamos usarla o no la pueda usar Luis por el tema de los robos o que los repartidores no puedan no la quiero usar más y cómo hacemos Luis pero no es la solución yo no puedo tener un logro comprarme una bicicleta y guardarla porque tengo miedo que me roben porque evitar a que me roben no lo voy a impedir si voy caminando y me paran en la esquina o en la parada de colectivos me van a robar igual tenga o no tenga bicicleta yo creo que la solución no pasa por aquí claro que sí lo que hacés vos Luis es prevenir ¿no? digo salir del radio de los delincuentes si me ven con bicicleta tengo más posibilidades que me roben eso te entiendo lo que querés decir claro 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 tengo que andar a patas porque bueno así tal vez no tengo tanto que me roben pero si me ven en la bicicleta me roban mi nena me pidió una bicicleta y le dije que no ¿de qué edad eran los 6 pibes que te corrían aproximadamente? 14, 15 años entre 14 y 15 años el sábado robaron en frente de mi casa robaron una moto este sábado que pasó golpearon a la chica al muchacho están heridos en frente de mi casa hace más o menos un mes dos meses robaron una chica yo lo vi al robo no pude salir y grité para que los vecinos hagan algo también o que se espanten los chorros che Luis pará pará es importante lo que acabas de decir pará es importante yo no pude salir vi que estaban robando yo no pude salir vos te meterías en medio de un robo digo te involucrarías para evitar el robo no pude salir porque vivo todo enrejado la puerta no pude salir porque tengo enrejada la puerta las ventanas somos prisioneros en nuestras casas somos carceleros en nuestras casas y los chorros andan sueltos nosotros tenemos miedo pará esta situación se da en todos los lugares si uno habla con un vecino en este caso Luis o habla con Juan de zona norte o habla con Esteban o Gladys de zona sur todos te van a decir lo mismo vivimos encerrados en nuestros hogares y los delincuentes están afuera y hablan de los derechos de los delincuentes ¿qué te pasa a vos Luis cuando escuchás que hay mucha gente que defiende los derechos de los delincuentes y se olvidan de los derechos de los laburantes los trabajadores digo ¿qué análisis haces? yo tengo hijo ya adolescente de 15 años pero es un chico trabajador decente pero yo como ciudadano diría que bajen la ley que de 12 años en adelante que cometen delito que vaya preso a ver si entendemos ¿puede haber un chico de 12 años preso? si cambia la ley si pero digo a ver si entendemos y mentalizamos esta idea este concepto lo que dice Luis una cárcel no un instituto de menores una cárcel 12, 13 años en lugar de un pibe que esté en un club jugando al fútbol y estudiando y pensando qué carrera va a seguir termine preso con 12, 13 años es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte la solución es llevarlo preso y encerrarlo en una cárcel no o sea pregunto es una criatura pero acá en Moreno 12, 13 años se están drogando y roban y te matan y entran por una puerta y salen por la otra Dani sí pero vos decís que un chico de 12 años te puede matar vos decís que si te cruzás con un chico con un arma te mata a mí a mí casi más me matan pibe de entre 13 y 14 15 años la botella me pasó por la nuca y me corrieron 6 cuadras me salvó el gomero te salvó el gomero esos 6 pibes me agarran y me matan salió el gomero con el martillo en la mano si no me matan a palo le creo Dani si son grandes para eso yo le creo a él no digo que esté mintiendo le creo que me va a mentir me entendés la bronca que tienen los vecinos te ponés a hablar con los vecinos en lo ancho y lo largo de la provincia de Buenos Aires y están todos enojados todos te van a decir prácticamente lo mismo que es lo que dije yo al principio se acuerdan lo que dije al principio muchos se enojan pero bueno qué sé yo yo describo la realidad no tengo nada contra nadie quiero decir esto pero me gusta escuchar a los vecinos acá en otro lugar y la verdad que todos me terminan diciendo lo mismo ahora a Luis lo salvó el gomero Luis el gomero salió con un martillo a hacerle frente a los delincuentes a seis pibes que te venían corriendo para robarte yo agarré paré paré ahí le dije me quieren robar estos pibes me quieren robar y agarró justo estaba cambiando una goma estaba trabajando el gomero y bueno agarraron ellos y se fueron pegaron la vuelta y daban vuelta parecían como el tiburón daban vuelta a la cuadra y de allá nos gritaban de la esquina ah te estaban esperando y me decían ya te vamos a agarrar me estaban esperando ya te vamos a agarrar todavía me decían daban vuelta eso se llama revancha buscaban la revancha y la venganza como no pudieron cometer el robo entonces esperarlo a Luis para engancharlo en una esquina y ahí si no le iban a robar nada más ahí en la venganza en la revancha no es solamente el robo vos sabés como actúan dale yo soy un tipo laburante no ando en cosas raras ellos me querían robar la bicicleta pero como no pudieron le dio bronca y siguen dando vuelta la policía vino 45 minutos después che Luis le dije que me lleven con la bicicleta a la comisaría y no me llevaron pero pará pará Luis tuve que agarrar una pará por qué pensás que los delincuentes cada vez son más pibes hablaste de 13 14 años 15 como mucho por qué pensás que hoy los delincuentes en la calle cada vez son más chiquitos vos sos un tipo de barrio que labura tu pibe me dijiste que trabaja con 15 años pero por qué claro claro y porque sabe que están tan libres que pueden hacer lo que quieren son drogados por la droga saben mismo entre ellos se enseñan podemos robar podemos matar no nos pasa nada a nosotros podemos ir hacemos lo que queremos la puerta giratoria la famosa puerta giratoria entran y salen entran y salen saben absolutamente todos los detalles lo que favorece y no es que los que tienen de 15 años 14 años entran y salen en el momento hasta 15 años claro tienen total impunidad sí sí Luis te escucho vos mismo dijiste que esto pasa en la zona sur en la zona norte en todos lados si pasa mucho pero no sé si pasa pero acá creo que pasa más acá creo que pasa más acá la comisaría de la reja es una perrera no hay patrullero no hay nada no hay nada mismo de ustedes de canal 13 estuvieron cuantos días estuvieron acá haciendo reportes sobre la comisaría de la reja acá no hay nada la verdad que cuando uno escucha a los vecinos a las manos la situación es complicada estamos repasando tenemos miedo de salir a las compras perdóname Luis pará pará que estamos repasando el último video lo que lleva a que hoy los vecinos estén en la calle se juntaron por este último caso hoy decían que en el último año cuatro víctimas cuatro víctimas a mano de los motochorros exactamente motochorros que van y directamente le efectúan disparos sin intermediar palabras fijate este video Dani que estábamos viendo justamente de un caso reciente de que la víctima en ningún momento se resiste y andando los dos se te ponen a la par no les importa nada te efectúan un disparo a propósito para que pierdas la estabilidad caigas el piso y luego van a robar la moto ¿sabés que me lleva? recuerdo un hecho en zona norte cerca de los country y los barrios privados ¿se acuerdan del docente que iba en moto y también le disparan al casco? ¿se acuerdan? y lo hieren en la cara al profesor después terminaron detenidos claramente pero si roban en un lugar tan emblemático y característico como es avenida de día con mucho movimiento rodeado de barrios privados y de countries en zona norte ¿y cómo lo van a robar en los barrios más populares alejados de lo que es los centros comerciales? seguramente muchos están mirando este video y dicen claro no es de noche porque esto pasó a las 9 y 50 de la noche 10 menos 10 pero así como este caso podemos ver todo el día y no importa el horario a plena luz del día a la tarde a la mañana a la noche no les importa el horario no les importa nada este video que estamos viendo ya sigo con vos Luis que es interesante la charla danos un minuto más el video ¿es de un domo? es de un domo bueno para en lo que yo decía ¿ves que hay inversión de alguna manera? ¿ves que hay inversión lo que mencionaba con respecto a los datos de la protesta y el reclamo de los partidores? en el otro caso también hay inversión la pregunta es ¿alcanza esa inversión? ¿o hay que trabajar más en otro aspecto? porque yo solamente puedo poner más cámaras de seguridad alarmas vecinales quizás algunos patrulleros más o algo más de equipo para la policía pero falta preparación falta prevención falta investigación digo me parece que por allí y por supuesto falta educación en un país devastado por la educación en un país devastado por la pobreza falta educación y falta darle laburo a la gente quizás con educación y con trabajo la inseguridad creo que los parámetros marcan esto ¿no? cuando mayor educación y mayor trabajo hay menos delincuencia existe en un país que busca ser desarrollado pero lo que pasa es que la Argentina desde hace muchos años en lugar de ser desarrollado somos subdesarrollados hay un promedio de 30% de pobreza y mientras hay más desempleo mientras hay más marginalidad y además más desigualdad en la distribución de la riqueza más ocurre en este tipo de situaciones que aumenta el delito y aumentan estas familias que en este canal se describen mucho familias de delincuentes que directamente tienen una formación para dedicarse al delito permanentemente son familias donde el padre robó el hijo robó los familiares son delincuentes y lo que termina haciendo es dedicándose al delito Dani ¿sabés lo que falla acá? directamente la policía vos podrás poner domos podrás poner mucha seguridad pero si no no tiene nada que ver con la policía la policía depende de la provincia y tiene que patrullar acá lo podés poner por parte del municipio muchas cámaras está perfecto sirve para ir a buscar a los delincuentes pero la policía tiene que estar en la calle patrullando lo dijo Bernie hace un rato hay un policía cada 80 cuadras pero pará y la justicia que haga lo que tiene que hacer y además no nos olvidemos de la justicia por supuesto hagan lo que tienen que hacer porque si no es sencillo echarle la culpa a la policía cuando la justicia no actúa como debe actuar también Dani vos sabés de lo que estoy hablando sí en realidad todo lo que estamos diciendo tenemos razón tanto las políticas públicas lo previo poder tener una buena educación un buen nivel de trabajo poder acomodar esto para que cada vez haya menos gente que necesite que estén acá los niños que no estén en la calle los niños que estén en la escuela algo que se normalice un poco más la situación de los niños menores de 18 años a su vez capacitar a la policía invertir para poder capacitar a la propia policía y que actúe más que prevenga y disuada estas situaciones y que la justicia actúe digamos son tres cosas que tienen que combinar son tres patas para que podamos ir para adelante lo que pasa es que solucionamos una cae la otra estamos como caminando y vamos rengo caminamos rengo y no solucionamos nada dale dale te sigo escuchando o a seguir hablando con la gente o con Luis dale dale te escucho seguimos seguimos con bien seguimos con más vecinos maestro usted lo robaron en el último tiempo sí 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 ¿qué le robaron? un avión un coche ¿cómo un coche? el coche el coche me robaron ¿cómo fue el robo señor? un domingo un domingo me robaron y bueno cuando vas a la comisaría encima el policía que está de turno te boludea hablando mal y pronto ¿por qué? ¿qué le pasó? porque uno va con la exposición y el policía te agarra te quiere decir como que uno se hace un autorrobo ¿entendés? ¿cómo? como que uno se ha hecho un autorrobo ¿entendés? para el seguro sí ponele decimos un coche viejo ¿qué vas a cobrar? ¿entendés? ¿viste? pero yo te digo esto lo que pasó anoche es producto de las políticas de nuestros políticos ¿entendés? es el fruto ¿no de la justicia? también también ¿entendés? ¿qué es más negocio? ¿un chorro o una persona que trabaja? para la política para el poder judicial ¿el chorro es una pyme? ¿cuánta gente come? ¿cuánta gente come con el chorro? ¿cómo señora? muchas veces la policía de Moreno agarra pibes inocentes porque siempre a alguien tienen que agarrar ¿entendés? porque así se maneja la policía de acá siempre agarran a un pibio inocente y le hacen creer a la familia que no ya está ¿a usted le robaron señora? no, a mí no me robaron a mí, gracias a Dios nunca me robaron para, ponle placa roja pero la verdad que acá estamos cansados y ya sabemos quiénes son ¿entendés? ya sabemos y estamos cansados yo hace dos días que vengo renegando también con esa gente y nadie hace nada nadie hace nada ¿quién es esa gente? la policía anoche vino acá ¿quién es esa gente? son de acá de barrio Aona de donde yo soy ¿te conoce la gente que robó? sí, yo las conozco viven robando viven robando todos los días con motos diferentes todos los días con motos diferentes y vengo renegando porque uno de ellos va y me busca a mi nene ¿no tiene miedo de decirlo en cámara? no, no tengo miedo no tengo miedo porque son apellido Carrizo Juliana Carrizo Natalia Carrizo todos los que son Carrizo Chechi no sé cómo se llama pero le dicen o sea el chico Chechi alia que se llama Cristian Carrizo ahora me estoy acordando Matías no no, ese chico también tiene pedocatura Matías Aide Matías Carrizo también 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 o sea es el marido de una de las chicas de las Carrizo de Juliana Carrizo que también supuestamente tiene pedido de captura porque están en las redes que tienen pedido de captura yo con ellos llegué a tener un conflicto hace dos días que estoy teniendo un conflicto con ellos porque este chico Cristian Carrizo alias el Chechi me va a buscar al nene de 13 años en la moto para que el nene se baje a querer robar ¿cómo? me va a buscar a mi hijo a él me va a cruzar perdón ¿quiere que tu hijo salga a robar? salga a robar ¿lo entrena para robar? pero pará ¿qué tiene una escuela de delincuentes? ¿su nombre señora? ya hay muchos chicos Dayana te escucha Dayana Dani para que podés hablar con él gracias Ale gran testimonio hola Dayana ¿cómo te va? Dani Greschel a ver si te entiendo Dayana ¿cómo te decís que este clan Carrizo de alguna manera forma o tiene una escuela de delincuentes? va tomando chicos va captando pibes para iniciarlos en el mundo de la delincuencia sí exacto ahora mismo hay detenido un chico que se llama Román Valverde que la policía lo corrió en una moto el chico estaba parado al lado de la moto se le fue a la policía y la policía fue más fácil agarrarlo al chico porque estaba parado y estaba detenido una persona un pibito que es sano que no joda a nadie y siempre a la policía lo que te pregunta Dani es te pregunta ¿esta gente entrena chicos para robar? sí, los entrena agarra a los chicos menores de edad ¿cómo es el caso con tu hijo? el caso con mi hijo es que él se acercó a mi casa a buscármelo a él y yo salgo porque ya lo conozco y sé en lo que andan entonces yo lo primero que a ti nos agarró el auto me acerco hasta la casa de ellos a preguntarle que qué hacía buscando a mi hijo que no los quería ni a dos metros de mis hijos porque ya todo el barrio está cansado de esta gente ¿y qué te dijo? no, te insulta además se enseña como que me va a tirar tiro también tengo miedo porque ya tengo el nene de 16 años ¿y el nene de 13 que te dijo? no, sí ahí te escucho perdóname Dayana busca chicos de qué edades o a partir de qué edades este clan Carrizo de la edad de mi hijo ¿qué edad? está bien no sé la edad de tu hijo de 13 años de 13 años de 13 13, 12 años 13 y 12 años menores de 16 Luis que decía chicos de 12 años 13 y 14 que salen a delinquir a buscar la presa todos los días Dayana está diciendo que hay un delincuente conocido por ellos que va casa por casa o va en diferentes lugares a captar a pibes de 12, 13 años para convencer ¿y de qué manera trata de convencer a los chicos para que se metan en el mundo de la delincuencia? ¿qué les ofrece? mirá yo ya eso no te lo puedo decir porque yo lo pasé que él fue a buscarlo a mi casa como te dije recién y yo agarré inmediatamente mi auto y me acerqué hasta ahí no me importó todos los que eran no me importó todos los que eran yo fui sola en el auto lo empecé a insultar se me fue se me reía me hacía señal con el dedo como que me iba a tirar tiro ayer también hubo otro conflicto llamaron gente de Pablo Marín Dayana ¿qué te contó tu hijo? tampoco le estuve miedo me quedé parada ahí mi hijo me contó que sí que él va a buscarlo que incentiva a todos los chicos yo de hecho he hablado con mi mamá con mi suegra o sea te contó que les ofrece de robar antes de que él no te vayas por las ramas no te vayas por las ramas ¿qué le ofrece a tu hijo? ¿qué te pudo contar tu hijo? ¿qué es lo que le ofrece a cambio de robar? mirá no yo quiero suponer que nada porque mi hijo jamás llevó nada a mi casa lo único que sé ellos también hacen venta de drogas se viven peleando entre ellos ¿quién vende más bolsa? es todo un problema es todo un problema ahí acá junto creo que también hay un vecino que no se quiere o sea exponer que está bien está en todo su derecho ¿sabés qué pasa Dayana? Dayana ¿sabés qué pasa? muchos vecinos tienen miedo y yo entiendo ¿cómo lo vas a tener miedo? por ejemplo cuando nos vayamos nosotros esto pasa siempre insisto no únicamente en este punto pasa siempre se va el móvil de crónica y los delincuentes suelen pasar a decir ah vos hablaste mirá que ah vos contaste lo que pasa es la realidad perdónenme perdóname Dayana la semana pasada Parco Bustamante estaba en vivo haciendo notas y vino una mujer y amenazó a la madrina de Ferney la mujer que había sido asesinada en vivo con policías de estrada no les importó nada no les importó nada teníamos ocho policías ocho policías y amenazaron de muerte en vivo entonces no les importa nada tenías un mensajito acá producción ah querés que querés ah pará pará no te vayas Ale no te vayas ya seguimos hablando hablando con más vecinos y con Dayana u otros vecinos esto también pasó en la zona norte en las últimas horas ¿eh? ¿eh? no te vayas que no te vayas